Un cero a la izquierda es, en realidad, un relato largo o una novela corta. Es la vida de un niño a partir de las primeras preguntas que se plantea un niño de ocho años, con los miedos propios de la infancia, las inseguridades y el vivir en una familia en la que, como a todo el mundo de esta época, la prisa hace que no haya tiempo para escuchar a un niño de ocho años y darle la importancia que tienen todas esas preguntas que se plantean. Un relato, yo creo que ágil, esa ha sido mi intención, y curioso, donde la curiosidad del niño prima sobre todo, pero no sabe darle el sentido exacto, con lo cual Cré piensa, a partir de distintos hechos que tiene lugar en su familia, piensa que es un cero a la izquierda, que está infravalorado. La soledad, los miedos, que en esta novela está, de alguna manera, identificada con un largo pasillo que tiene la casa y que al niño le da miedo transitar por él a determinadas horas de la noche, porque, como hemos dicho que la casa es un barco, hay un ojo de buey en el pasillo y proyecta la luz de la luna en el suelo y hay que saltarlo, porque eso da miedo en la oscuridad. Está construido a través de seis capítulos y, bueno, pues en realidad es esa insatisfacción que tiene un niño cuando no se le han respondido a todas las preguntas que puede plantear. ¡Gracias!